Lo más esperado, get dead, the big boss, camina conmigo en esta, the king is back, estamos ready, come on, sube, sube, sube las manos, sube, 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 sube las manos, sube, the big boss, sigo tirando himnos, clásicos con todos mis discos, los tengo de hijos, a los artistas del sellito del go, ¿Dónde están las nueve? ¿Dónde está el supuesto convete? Deme si se atreve, seguir haciendo unos lambones, ninguno tiene palabras, siguen siendo unos llorones, un tipo que vende millones, no las he puesto un lambón que venga miles, el dinerito que hablan en sus canciones, es lo que yo gasto pagando mis pibes, vamos a poner las cosas claras, pa' si tu eres calle porque te suena la cara, Si tu no tienes pabilla no te metas para salvar, de a lo temprano la calle te pone a prueba, de parte del gesto, que les llegue el mensaje bien claro, no hay liga, estamos ready, come on, sube, 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 sube las manos, sube, 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 las manos, sube. Como vencer buscando Washington, tiro bien como Hamilton, el Ghostbusters, de men batalla, que paso esta yankee y es de men aparte, separariste el mundo cuando apto, no le cremo ni a la troja del diablo, el que pone a llorar a tu caballo, yo te paro, yo soy el destablo, yo soy jefe de la espada, representando el sartel, dime que tu vas a ser, si tu con vos solo te cuartel. Cuando un humilde se revela, mucho termina cagao como cuando se tira de un pueblo a capela. Muévete con orrea, tu muestre huele pistolero, porque te eran barbaro, porque el fin de me va a matar pesquero, con la un, con la dos, con la tres o la cero. Yo no tengo que mencionarlo, si ustedes mismos saben que no hay liga. Estamos ready, come on, sube, sube, sube las manos, sube, sube, sube.